Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos ¿Alguno de estos números se podrá dividir entre el número que está acá abajo? A ver, ¿entre 2? Sí, ¿verdad? Entre 2 se puede. Basta que uno se puede. Si se pueden los dos, mejor. 24 entre 2 es 12. 40 entre 2 es 20. Todavía se pueden entre 2. Acá entre 2 sería 6, acá 10. De nuevo entre 2. 3 y 5. Acá ya ninguno se puede entre 2. Pero sí entre 3. Así que entre 3. 3 entre 3 es 1. 5 entre 3 no es exacto. Así que 5 baja como está. Ahora por acá. Ya ninguno se puede entre 3. Pero sí entre 5. Así que entre 5 ahora. Los unos bajan. Ahora 5 entre 5 es 1. Cuando al final así quedan puros unos, ahí termina. Ahí la respuesta sale de multiplicar lo que queda por acá. 2 por 2 es 4. Por 2 es 8. Por 3 es 24. Y por 5 resulta 120. Respuesta.